Los debates, Alejandra. El primero se propuso una fecha de un cambio, en el segundo se cambió a la moderadora. ¿Qué está pasando ahí? Pues es una solicitud que hizo Morena, se sintieron agraviados en el primer debate por la moderadora. Yo creo en lo personal que ella hizo un extraordinario trabajo, conmigo tampoco fue suavecita, nada más que se sintieron agraviados. Lo que yo digo es, bueno, pues si quieres ser boxeador y no te gustan los golpes, pues de plano esa no es tu profesión, ¿no? Hay un video detrás de cámaras donde te acercas a despedirte y ella se va, pero tal vez no te vio. No, 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 no. La verdad dudé en ir. Entonces ya me iba y me dijeron, oye, ¿quieres ir? Le dije, pues sí, pues al final de cuentas esto no es personal, ¿no? Somos dos políticas. Bueno, eso pensé. Queremos ser gobernadoras, pues hay que hacer política. Y entonces cuando me acerqué, se volvió muy molesto y me dijo, discúlpame, no te puedo saludar. Gracias.